Para los docentes especiales y también para las familias que van a todas las escuelas, sean públicas o privadas. Yo en este caso voy a hablar por las escuelas públicas de gestión privada, que es lo que me corresponde, como representante legal de una de ellas, que es la Cicloescuela Blas Pascal, nivel inicial y primaria. Sí, resulta insólito, increíble, hasta de día inadmisible, el pensamiento que nos ponen en práctica las autoridades educativas con respecto a la no presencialidad, a la no asistencia, en este caso niños de sala de 4 y 5 años y de primaria, de 1º a 6º grado, para no hacer de manera presencial plástica, música, educación física, materias especiales. Cuando sí estamos dando lengua, matemáticas, sociales y naturales de manera presencial. ¿Cuándo preguntamos esto? Porque realmente habíamos comenzado el 17 de febrero con clases presenciales en grupos, lunes, miércoles y viernes uno, martes y jueves el otro, cuidando las burbujas justamente para que evitemos a toda costa, por las grandes medidas de bioseguridad que tienen, por ejemplo, todos los colegios de gestión privada. Entendemos que ahora se cohibe a niños a que vengan a la escuela a cursar sus materias lúdicas. Quienes entendemos de educación, entendemos que hay una parte académica, que tiene que ver con matemáticas, sociales, lengua, naturales, que los chicos no saben y necesitan un docente tutor que los lleve justamente hacia esos ámbitos. Pero también la escuela es un ámbito lúdico, un ámbito de juego, que significa que el alumno puede expresarse creativamente en plástica, lo puede hacer en música y sobre todo cuidar su salud, aprende a cuidar su salud a través de la educación física. Porque está científicamente comprobado, no lo digo yo, que hacer ejercicio físico y no ser una persona sedentaria fortalece muchísimo al sistema inmunológico. Ahora, Diego, ¿a qué se debe esta decisión, esta resolución? ¿Por qué llega? ¿Cuál será el argumento del por qué ustedes tienen que volver para atrás, digamos, y de vuelta a la virtualidad? Yo creo que el argumento es muy endeble. Se habla justamente de que se hace esta restricción presencial temporaria por una cuestión de la curva del COVID, ¿no es cierto?, que nos afecta ya hace más de un año. Entonces, ¿qué se hace? Se trata de que los chicos no vengan tanto a la escuela para que esa curva baje supuestamente. Yo quiero decirle a las autoridades que casos de COVID en casi todas las escuelas no hubieron. O por lo menos no hay una estadística que diga que las escuelas son las que están provocando justamente el crecimiento de la curva del COVID. Creo que ha sido más cuestión de los adultos que de los niños. Y por ahí hablando con cierta gente a llegar, a los ministerios dicen, no, 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 no es que no quieran abrir acá en Jujuy, lo que pasa es que depende mucho de lo que digan en Buenos Aires. Y como acá pareciera que nos llevamos justamente por lo que nos digan de Buenos Aires, hacemos estas cuestiones que nos hacen ir para atrás. Entiendo que por ahí la voluntad no es esa, pero nos hacen ir para atrás. Ya de estar viniendo de esta forma, tres veces por semana un grupo, dos veces por semana el otro, y si fueran tres hay uno que queda en la virtualidad durante toda una semana para que se pueda cumplir ese ciclo de grupo, evidentemente hace que la calidad educativa, la emocionalidad, la socialización que deben tener los chicos, no sea igual. Entonces yo creo que acá el pato de la boda, el que está pagando justamente las consecuencias de todas estas decisiones políticas del gobierno educativo, son los chicos. Decimos que los queremos cuidar, pero lo estamos cuidando mal en ese sentido. Porque te digo algo, un chico de sala de 4, sala de 5, de primero, hasta de tercero o cuarto grado, ¿cómo hace para conectarse a su casa si volvemos a instaurar la desigualdad de que tenga los medios informáticos o digitales para hacerlo? No todos tienen la misma posibilidad. Es decir, ¿cómo hago yo que un chico de sala de 4 se conecte si el papá y la mamá están trabajando? Ya hoy en día estamos volviendo hacia la virtualidad con estas baterías especiales, pero los padres están trabajando, no están en fase 1. Entonces, ¿quién los atiende? Nadie. Y significa que la virtualidad va a ser totalmente inocua, no va a ser ni bien ni mal para justamente los chicos. Diego, ahora preguntarte de su sector y de su posición, ¿van a hacer algo por ahí, presentar alguna nota o algún reclamo en cuanto a esta decisión? Nosotros sí, reclamamos, porque también vemos al personal de las materias especiales muy preocupados, tienen que volver justamente a la virtualidad. Ellos también tienen que encerrarse para hacerlo. O viene a venir acá al colegio a la habilidad de computación para poder cumplir justamente esta resolución que nos han bajado, ¿cierto? Mucha cantidad, mucha cantidad de información nos bajan por día. No te miento, es todo lo que nos bajan todos estos días. Pero en definitiva, cuando vamos a querer cumplir, nos damos cuenta de que esto es, digamos, incoherente por lo menos. Y qué quiero decirte también, no quiero irme del tema, que es muy importante para la emocionalidad de los chicos, para el crecimiento de los chicos, que los chicos estén en el colegio haciendo cosas comunes entre todos, porque de esa forma, digamos, aseguramos la igualdad en lo que significa el dictado de clases, tanto de las materias mal llamadas comunes, que son las vertebrales, como las especiales.